Desde el Camp Nou, el estadio del FC Barcelona, queremos saludar a Barraca Izaguirre, www.barracaizaguirre.cl Menciona que lo escuchaste, que lo viste a nuestro auspiciador en www.quenotrodamundos.cl Barraca Izaguirre desde 1986 en el corazón de la Florida, paradero 14. Claudio es toda una personalidad del fútbol internacional y para Chile lo que ha significado su capitanía, su liderazgo, todo el país futbolístico y el fútbol internacional lo reconoce por sus virtudes y esa es la esencia de los grupos. Tener varias clases de líderes, no es el hecho de gritar, hay líderes carismáticos, hay líderes religiosos, hay líderes místicos, hay líderes futbolísticos, hay muchas clases de líderes en un equipo. Charles Aránguiz es otro líder, con otro estilo, Gary es otro estilo, Alexis es otro estilo, Arthur es otro estilo, Pablo Díaz es otro estilo. ¿Quién más le pudiera mencionar? O sea, son Brian Cortés, son muchachos cada uno con un estilo diferente, indudablemente que algunos lo desarrollan mejor que otros, a veces el tema de la expresividad o la ascendencia del grupo, la credibilidad que tienen en la parte futbolística, en lo que han vivido la trayectoria como jugadores, lo que han realizado con la selección. O sea, son muchos liderazgos, hay líderes jocosos, hay líderes por los chistes que hacen en el equipo, hay líderes diplomáticos, hay líderes que hacen equipo, que hacen equipo, que hacen equipo, que se mantienen con todo el equipo, haciendo que se integren todos. O sea, uno aprende mucho en estos grupos, en estos equipos, aprende mucho de todos esos hombres. Y lo de Claudio ha sido muy positivo en esta comparatoria, por su madurez, por todo lo que significaba muchos, por ejemplo, Tomás Largón, tenía dos o tres añitos cuando vio a Claudio en el Mundial de Sudáfrica. Ahora lo tiene el compañero, pateándole de penales, pateándole de media distancia, escuchando lo que cuenta Claudio, su experiencia en el club, su experiencia en la selección. Igual lo mismo muchachos, o sea que es, creo que una convivencia muy buena para todos, ¿no? Y lo que significaba la presencia de Claudio en el grupo.